¡Hola chicos y chicas! Aquí Air Wars Studio trayendo un nuevo capítulo de Naruto Full S... Baaargh, Full Baaargh! Y nada, estamos ya en el capítulo 2 y bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos en busca de Sasuke. Quien lo encontrará antes. ¿Está bien, todos? ¿Qué haces, Sai? ¿Qué? 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 Así es, lo prometimos que todos nos ayudamos a hacer Lo siento... ¡Muchas! Nosotros somos un equipo de la humanidad. ¡Vamos juntos! No, no, no. No podemos ir aquí. ¿Sai? Y nosotros sabíamos que era una persona sacada. No podríamos con yourselves a sus delicto. También, haber perdido que noieran hacia la persona. Así que no iré por eso. ¿No tienes lo que pasar? y Si no lo hagas, no lo hagas. ¿Esto tonto se los va a dormir? ¿Te ha gustado? Si no te llegas a ir. Te comías la hostia, pero bueno. Si me había quedado enganchado. ¡Come! Qué poco quitas tú con la técnica especial. ¡Toma! ¡Qué mala persona sos! ¡Oh! Rango C. Bueno. Otro cara. Supongo que es la del pequeñito. ¡Hum! ¡Es la victoria de nosotros! ¡Soy tres contra uno, cabrones! ¡Soy tres contra uno! ¡Susuke es un solo! ¡Uah! ¿Qué es eso? 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 ¡A mi Mir! ¡Oh ya viene lo bueno! ¡Oh ya viene lo bueno! ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay que hablar de nada. Si no hay que hablar, lo que haces, lo que haces, lo que haces. No hay que hablar. El poder es suficiente. No hay que hablar. Pero... en este momento... Vale, a ver, esto se puede romper, ¿no? Vale, en un tronco, que guay. Oh, ha cagado 10 Reus. Oh, ha cagado 10 Reus. Sakura, ¿quién es? 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 ¡Vamos a jugar con nosotros, los chocos! ¡Sasuke, queramos a jugar con nosotros! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es lo que descubre? ¡Hogada con nosotros! ¡Susuke! ¡Susuke! Adiós. Susuke... O前は下がっている。巻き込まれれば死ぬぞ あ...あ... さて、どれほどか見せてもらうぞ、SASUKE 貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある 何だ? お前を含む木の葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か? 本当かと聞いてるんだ ふっ、あいつはそんな男ではないと思っていたが... イタチめ、死に際に全て喋りおったか? やはりお前だけは特別だったようだな 本当...だったってことか? 自己犠牲、それが忍びだ 日の目を見ることもなく、影の功労者、それが忍び本来の姿 イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった そういう者たちのおかげで、平和は維持されてきたんだ だが、お前に秘密を明かしたイタチは、この葉に対する裏切り それ以上、イタチを語るな そうだな これよりは、目で語る戦い 言葉は不要だ この動画は、文字の動画を作ってみよう ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました y esto mismo a la a base de ataque defensa o sea a chutar se a chutar se sasuke versus danzou remata con técnica suprema ok sentó casi joder tiene vida no mal no es vos ayer ayer con zoom no no me gusta los sitios y touch Uy, no le he llegado a pillar de milagro, a ver. Ay, pero si tenia DL1 tío, no me deja, mira que lo tengo cambiado. Cabrito. 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 Eso es quitar vida, cago en todo. Entendido. Mi desesperación... ...de tu yamio. ¡Bien! Gran Gu ese... ¿De mayor nivel? ¡Ah, vale! Guay, guay. ¡Fuu! ¡Trune! ¡Fuu! No he oído batalla de boss. ¡En la batalla de boss! ¡Estamos en la batalla de bossa! ¡Te type! ¡Esto es el grupo de personas está generando blanco! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal de bombarde. ¡Es una conocida! ¡Ah! El que se ha dicho que el maldito es un hombre. Mi vida es que no es lo que es el maldito. Por lo que es el maldito, el maldito del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ... Por lo tanto, ustedes no tienen nada que diga. Esto es un gran arma. ¡Susuke! ¡Susuke! ¡Hilzen! Sin embargo, yo no tenía nada más que nada. ¿Dónde estábamos a ti? ¿Dónde está la luz? Me lo llevo en el acuado, mi conocido. ¿Dónde piensas? ¿Dónde piensas en la sede? ¿No te crees? ¿No entiendes en el camino? Que pesado con la hoja. No vas a destruirla nunca. Me gustaría transmitir el resultado de todos. Me... Me... NARUTO sea es suficiente. Así que, NARUTO... ¿Puedes dejarlo? SAKURA se dejó a SAKURA. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 Mejor que nada, ya es. Vale. Que es casi muy... Ah, que es casi pequeño, vale. Obito, wow. Mola. Si, ¿sí? Que... ¿Qué? ¡Vamos! ¡Naruto! ¡Sagura! 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 Vale, pues... Lo voy a dejar aquí, voy a irme al punto verde... Y voy a guardarlo aquí... Y nada... Este vídeo lo voy a dejar aquí... Y dentro de poco... Continuaré con... Con más Naruto... Bueno chicos... Espero que os haya gustado el vídeo... Dadle a me gusta, suscribiros si aún no estáis... Y comentad algo, lo que sea... Alguna duda, lo que queráis... Siempre responderé... Y nada chicos... Nos vemos en el siguiente capítulo de Naruto... ¡Venga! ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!